TENCIALIENDO Ven caivando más. Márpila. Venga. Miraṁ. Mira%. Vengaing to más. Venga. Vengaing to más. Y se cae. Nicky, nikki, nikki, yeah. Sagabuy is black y la industria. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo, él no te sabe hablar Esta la hice bail, cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile, novia, siento tuyo, que con él me sientes fría Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile, novia, siento tuyo, que eres una porquería Te encaliento más, 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 te encaliento más Más, más, te encaliento más Más, 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 te encaliento más Más, 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 te encaliento más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste bonita, él no te dice nada Y a mí tú me gustas de así maquillar Tú siempre a mí me dices que el que trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime, ¿qué tú vas a hacer? Mami, tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Eso lo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile, novia, siento tuyo Y con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile, novietito tuyo Que eres una porquería Que tal la hice pa' Cuando la escuche Quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa Que soy dueña de usted Tal vez suene un poco mal Lo sé y no me luce Tú no me gustes Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile, novia, siento tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile, novia, siento tuyo Que eres una porquería Mami, yo me siento tuyo Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile, novia, siento tuyo Que eres una porquería Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile, novia, siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Que eres una porquería ¡Gracias!